¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al destino! 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 ¿Cómo son los tiempos amarillos, Sasha? ¿Cómo son? Alegres, tiempos luminosos, tiempos cargados de energía, tiempos de cosecha también, mi ser. Tiempos en los que recoges cosas que has sembrado en otros momentos de tu vida, momentos dolorosos, momentos intensos, momentos de aprendizaje, momentos de introspección y de soledad y que de pronto, cosechas en este tiempo amarillo, a través de la música en este caso, y bien contenta de poder presentarlo y sobre todo de venir a presentártelo a ti. Sasha, escuché el disco, está con nosotros Maru Moreno, directora de la revista Fernanda. Por cierto, quiero agradecerles mucho la confianza y el cariño, y qué linda portada, pero sobre todo qué linda entrevista, y qué lindo me han tratado y qué linda fue esa sesión. Muchas gracias. Bueno, que estuvo padrísima, Sasha, gracias a ti por estar con nosotros en la revista. La verdad es que sí, es muy padre cada mes conocer a alguien, nos da una visión distinta de estas personas que hemos visto tantos años en la tele, que escuchamos tus canciones, que crecimos contigo. Y la verdad es que fue una grata sorpresa conocerte, Sasha, conocer este lado tuyo muy sensible, que la verdad que entrevista, como muy sensata, muy aterrizada. Y creo que este lado, la gente que está a tu alrededor lo tiene muy claro, pero quizás el público no tanto, y creo que, digo, estás enorme ahorita. Muchas gracias. ¿Qué imagen crees que tiene el público de ti? Eso es un buen tema, porque una cosa es lo que vemos, el escenario, los discos, pero ¿qué imagen crees que tiene el público de ti? Que quizás a través de la revista descubran algo que, ¿conocen esto de ti? No sé qué tanto conozcan, no sé qué, no sé muy bien cómo me vean o cómo soy percibida. Creo que, por un lado, hay personas que podrían pensar que soy una artista muy rara, porque no estoy constantemente en el candelero, porque no vendo mi vida privada, porque me salgo del ladito de las revistas del corazón y ese mundo. Por otro, soy una artista que parecería poco constante, porque mis entregas son muy separadas una de otra a nivel musical, pero necesito esos espacios, necesito cargarme, buscar en mi interior, y creo que cuando no tienes nada que decir está bien quedarte callado, ¿sabes? Y eso en el medio artístico de pronto es visto raro, entonces quizás algunos tengan la percepción de que soy poco constante, otros podrían pensar que soy muy atrevida, que soy hasta trasgresora, otros podrían pensar que soy muy honesta y que he tenido muchos pantalones o muchos ovarios para hablar de cosas realmente íntimas, más allá de un amor o de cosas, sino realmente cosas estructurales de mi vida. Y la verdad no sabría decirte, le dedico muy poco tiempo a lo que las personas piensan o cómo me ven o cómo sienten que soy, le dedico mucho más tiempo a cómo me veo yo, cuando me veo en el espejo en las mañanas, cuando me voy en la noche a dormir, ¿qué siento de mí? ¿qué hice ese día? ¿qué di ese día que aprendí? ¿qué pude cambiar? ¿qué cosa no pude y no tuve la capacidad? Pero no me flagelo con esta idea de culpa judía cristiana, sino me observo y digo, ay, no pudiste, ojalá que mañana tengas más fortaleza para tomar ciertas decisiones o para enfrentar ciertos cambios. Me importa mucho más esa percepción que la otra, porque la otra es totalmente subjetiva y en cada cabeza hay un mundo y en cada uno de esos mundos me percibirán de una manera diferente. Sasha, hoy a todo pasado, hoy cuando haces aquellas declaraciones de tu adicción, hoy cuando hay muchas revistas de chismes y de retoman cosas que valen o no la pena, ¿hubo en algún momento arrepentimiento de tu parte de destapar un pedacito tan valioso? Al contrario, Fer. El poder compartir una experiencia de algo tan íntimo, y yo no hablo de mi vida privada, pero no hablo de mi vida privada porque incumbe a otras personas. Y no me parece justo que porque yo estoy ante una cámara o un seguidor o un micrófono, yo jale a mi familia o a mi pareja a este mundo. Pero cuando se trata de mí, no tengo tapujos, no soy una persona achicada, apocada, al contrario, creo que se necesita mucho valor para cambiar, para cambiar patrones que son dañinos, para enfrentar tus miedos. Y eso fue lo que hice cuando me abrí y expliqué lo que me había sucedido. Y además me dio la enorme posibilidad de hacer diferentes giras y pláticas en secundarias, preparatorias, universidades, y a través de contar lo que a mí me había pasado, quizá tocar a alguien que andaba cerca o que estaba pasando una situación similar, y que esa persona pensara, si ella pudo salir, quizá yo también puedo, y ayudar de esa manera, y retribuir de esa manera, y que entonces las experiencias que vivas, en lugar de dañinas, se vuelvan enriquecedoras, ¿no? ¿Ya oíste el disco, Maru? Estamos oyéndolo. No, 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 de veras se los digo, me declaro fan. ¿Sabes qué? A mí siempre me han gustado los discos de Sasha. O sea, de la casa de su lista, yo adoro. Es guau. El de solista, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Bueno, hoy por hoy son las mismas canciones que seguimos escuchando, y que si vas a un karaoke o un cantabar y esto, las ponen. Qué padre. La verdad. Pero además, a ver, yo creo que en México nos falta conocer un poco más a Sasha. Hablábamos de una percepción del público, y Sasha igual a Timbiriche. Pero yo les diría, Sasha igual a cantante de culto en España. Y eso creo que no lo saben. Pues no, la verdad yo tampoco hice mucho ruido de esa historia. Pero cuéntanos esa historia, porque en tus agradecimientos no está la gente que conocemos en México, pero está la gente que en el extranjero, en Europa, están teniendo grandes oportunidades. Estás hablando de tu padrino, que es Miguel Bosé. Estás hablando de... Sasha no se rodea, creo, de cualquier personaje. Se rodea de gente con mucho talento. Cueste lo que cueste. Sí, la verdad que me interesa mucho. Creo que la única manera de crecer en la vida es estar gente que está más arriba que tú. Porque son los que te llevan y te jalan y que tú al verlos para arriba, ¡ay! Sientes vértigo porque te sabes menos, pero al mismo tiempo te vuelves aguerrido y te creces, ¿no? Y en cambio cuando estás con seres inferiores que te dan la coda y que son groupies tuyos y que te dicen cosas puras lindas y te dicen lo que quieres oír, ¡híjole, te estancas y es muy difícil desde ese lugar evolucionar! Y Miguel ha sido una de las personas claves y tan solidario conmigo, con mi carrera. Realmente lo que es un padrino, ¿no? Fue nuestro padrino cuando éramos chiquititos. Claro, desde allá atrás es ese padrino. Y no fue de dientes para afuera, ¿sabes? No fue en un especial que él dijo, ¡ay sí, su padrino! Sino asumió una posición de cuidado, de compromiso, de consejo que le agradezco profundamente. Y bueno, por un amor que fue el disco que lancé en España y que me llevó a esa aventura durante unos años en toda España, pero particularmente en Madrid. Miguel nuevamente fue mi padrino y presentó mi disco. Y fue muy curioso, después de tantos años viviendo dentro de la música pop en América, acercarme a eso y que me nombraran como cantante de culto y que cantaran el Guggenheim en Bilbao y que cantaran el Rey y que fuera, ¿sabes? Como un aspecto totalmente diferente de mi carrera. No nada más vocalmente o interpretativamente, sino el resultado y el reflejo de ese atrevimiento. Exacto. La pena es que esas notas no venden en México, ¿no? O sea, yo pienso que sí las necesitamos. Yo creo que nos surgen. Yo pienso en este micrófono, Maru, y en la revista, y en... Yo pienso que necesitamos de esas notas. Nos surgen. Y como dice Sasha, como ver para arriba y empezarnos a jalar para arriba a todos y no quedarnos con el chismecito de si la mamá sale en el video o las tonterías que nos venden todos los días los distintos medios, ¿no? Creo que también creo que hay que entender, y aquí podríamos entrar en una discusión muy interesante, hay que entender, como decía la obra del teatro Popcorn, que la mitad del país se entretiene con la tragedia de la otra mitad para no ver su propia tragedia. Y esa es una cuestión sociológica que, si bien no podemos hacer nada al respecto, en el sentido de juzgarla o no, podemos redireccionar el tipo de tragedia con el que uno se entretiene. A mí no me entretienen la muerte de los jóvenes en lo absoluto. Me indigna. Hay que redireccionar ese tema hacia buenas noticias como Sasha. En el Guggenheim. En el Guggenheim. Por Dios, qué da gracia. Mira, bueno, ¿y el Guggenheim qué? ¿El qué? No, no, está perro pararte en el Guggenheim. No es una cosa sencilla. Y claro, bueno, eso no quiere decir que no pongamos la atención en notas tan trágicas como esta en específico. Y desafortunadamente en este país hay notas trágicas casi todos los días. Vivimos en un país con problemas, con dificultades, con obstáculos y estamos en ello. Sabemos que es un momento difícil para el país. Pero de qué manera, a través de esas notas, hacer acopio de fuerza, de interés, de unidad, de fortaleza y realmente intentar cambiar, pedir que los gobernantes hagan cosas. Me sorprende mucho. Esta nota es tremenda. Y fueron 16 muertos, lo cual es tremendo. Pero ¿cuántas muertas ha habido en Juárez? Y sigue sucediendo. Y en Oaxaca. Y en Tabasco. Y en Morelos sucede una nota, pero ojalá que estas muertes no sean una nota, sino que sean una alarma, un aviso. Y que podamos hacer algo, igual que con el caso de Cabañas, por ejemplo, que es tremendo que haya sucedido. Pero ojalá que las autoridades actúen con la misma celeridad cuando se trata de Juan Pérez. Porque Juan Pérez ha muerto también de esa manera en este país. Y no nada más los artistas o los personajes públicos merecen ese tipo de respuesta por parte de las autoridades. Y también corresponde a la sociedad el pedir y el exigir que estas cosas sucedan y que las leyes se cumplan y que tengamos una mejor sociedad. Porque es que si no somos una sociedad en lugar de una sociedad, ¿sabes? Y entonces que estas notas nos sirvan para estar arriba. Para estar arriba, exacto. Yo lo que sugiero, para irnos a una pausa, y ya lo convoqué como medio de comunicación para mis compañeros de medios de comunicación, para la institución donde trabajo, para el periódico que se tiene aquí, para los medios de comunicación, empezando por casa, que estas notas no se pasen en las ocho columnas de los periódicos. Que haya una sección dentro de los periódicos donde se trate el tema de los 19 mil y tantos muertos que ha habido en México. Pero que en primera plana podamos tener cuestiones más esperanzadoras. ¿Por qué? Porque la imagen de México en el mundo, para levantarnos de la imagen que estamos teniendo, va a estar muy difícil. Y al mismo tiempo se genera cierta preocupación de que si estando en ocho columnas no se hace nada, estando en la sección de la página 16, pues, suciedad no suciedad, como dice, o al revés, sociedad no suciedad, como dice Sasha Sokol. Pausa, regresamos. Gracias a todos, suscríbanse a la revista Fernanda, está bueno, vienen unos numerazos este año, 0180028440404040404040404040404040404091. Así es. Y Querétaro tiene 10% de descuento en este día. Ah, y si tu cumpleaños es en este mes, también tienes 10% de descuento. Ay, ay, ay. El mío es hasta junio. El mío también en junio. Déjame ver si te consigo. Si te consigo un descuento. Sí, señora. Vamos a regresar. Bye. No, 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 no.